Con una marcha que inició en el monumento a José María Morelos y culminó en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, militantes del Partido del Trabajo reclamaron el robo de 63.000 votos. Vestidos con una playera roja y portando banderitas del mismo color con las letras PT en amarillo, los manifestantes partieron de la Plaza Morelos, caminaron por la calzada Ventura Puente y llegaron hasta el Boulevard García de León para culminar con un mitin frente al INE, donde gritaron una serie de consignas. ¡La gente se cansa de tanta pincha cansa! Los manifestantes responsabilizaron al INE del extravio de esos votos, ya que dicha desaparición, dicen, se registró durante la caída del sistema de cómputo del órgano electoral, situación que mantiene el PT a punto de perder el registro a nivel nacional. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.